Muchísimas gracias por hacernos compañía, esto es Con la Familia por una Sociedad en Valores. Tal y como dijimos al inicio, hay muchísimas actividades durante todo este mes de abril y a continuación mi compañera Vanessa Padilla va a compartir una muy interesante. Cómo no Maite, estamos hablando del segundo Festival Internacional de Cuentacuentos que se estuvo celebrando desde el 10 al 14 de abril aquí en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana con la participación de varios escritores de diferentes países como Estados Unidos, Brasil, Uruguay, etc. También se estuvo haciendo simultáneamente en diferentes lugares como el hogar de Doña Chucha, se estuvo también impartiendo los cuentacuentos y se estuvieron leyendo varios libros en lugares como los Centros Tecnológicos Comunitarios. Pero vamos a verlo a continuación en el siguiente reportaje que nos trae Junior Pella. Adelante. ¡Ay no! ¡Ay no! Yo no me quiero dormir. ¡Ahora yo voy a contar uno despuespito! ¡No se quede dormir! Señores, y así damos inicio al segundo Festival Internacional de Cuentos, desde hoy hasta el cálculo 14. ¡Pum, pum, 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 pum! El despacho de la Primera Dama y la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana dejaron inaugurada la segunda versión del segundo Festival Internacional de Cuentacuentos. Realmente el despacho se siente muy honrado con la presencia de ustedes aquí, de diferentes países que han pedido acompañarnos y apoyarnos en esta gran tarea del despacho de la doctora Margarita Cerreño de Fernández, de no permitir que la tecnología, la computadora, la modernidad que necesitamos mucho, nos roben la ilusión, nos roben mirarnos a la cara, nos roben ese roce, ese toque que todos los seres humanos realmente necesitamos. Y el Cuentacuento es el que la persona más idónea, más capaz para no permitir que los niños, que nosotros los adultos, perdamos esa sensibilidad y ese amor que tanto necesitamos. Este año los escritores de literatura para los más jóvenes y cuentacuentos de Brasil, Estados Unidos, Colombia, España, México, Uruguay, Cuba y República Dominicana deleitarán a grandes y pequeños con narraciones de cuentos, talleres, charlas y conferencias acerca de cómo cultivar el amor por la lectura temprana edad y la importancia de contar cuentos a los niños, entre otros. Con el lema Palabras de Amor a través de los cuentos, la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana vuelve a vestirse de gala para convertirse en la sede del evento literario y cultural en ocasión de celebrarse el 2 de abril, el Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil. Muchos de los padres y las madres que están aquí, que ya han vivido en otras ocasiones de experiencia, van a participar en las actividades, igual que nuestros niños y nuestras niñas. Y son experiencias que se pueden perfectamente reproducir. Una madre o un padre que vive la experiencia de participar en una actividad de cuentacuentos, se lleva eso a su casa y ya está sumando a ese proyecto nacional de poder mejorar los niveles de comprensión, los niveles de lectura y de crear hábitos de lectura entre nuestros niños y entre nuestras niñas. Cada cuento es el recuerdo vivo de una experiencia, un aprendizaje, un descubrir. Los cuentos, si salen del corazón, llegan al corazón de quien los escucha y a todos los que necesiten ese mensaje. Como el amor sabe cuándo y dónde. Nada es casual. Tal vez un festival de cuentacuentos suene como a una reserva de una especie en extinción, pero probablemente sea el mejor medio para el aprendizaje. En esta segunda edición, el Festival Internacional de Cuentacuentos llegará hasta los Centros Tecnológicos Comunitarios de Villa Altagracia, Jaina, Boca Chica, La Victoria y Villamella. Además, visitará la Biblioteca Villaduarte, Biblioteca Comunitaria Guarícanos y la Biblioteca del Centro Cultural Mauricio Báez en Villajuana. En estas subsedes, los escritores invitados impartirán acciones formativas para maestros